de la mañana. Informe RCR presenta. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, hoy es treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y la patilla, son las seis treinta y uno de la mañana y la patilla trae una nota que dice, imágenes, desde la avenida México hasta la Bolívar, la megacola, y esto lo ponen mayúsculas, para vacunarse en el hotel Alba Caracas. Luego de que el régimen de Nicolás Maduro anunciara que el hotel Alba Caracas sería un centro de vacunación contra el COVID diecinueve, reportes en las redes sociales evidencian las largas colas de los venezolanos para poder aplicarse la dosis. De acuerdo a las informaciones en Twitter, la cola va desde la avenida México de Caracas hasta la avenida Bolívar. Se pudo conocer, dice la nota de la patilla, que en el Alba Caracas se habilitaron dos áreas con veintiún cubículos para la vacunación. Una de ellas se destinó a mayores de sesenta años. A quienes le colocan la vacuna rusa Sputnik y la otra, menores de esa edad, auxiliares de enfermería y profesionales rezagados de la primera fase. Este grupo recibió la vacuna china Sinovac. Arnaldo Marín, funcionario de salud del régimen por el Distrito Capital, señaló por BTV que en la mañana este sábado veintinueve de mayo habían sido vacunadas más de cuatrocientas personas. De acuerdo a lo detallado por Radio F y Alegría, se atiende a las personas que fueron seleccionadas de forma aleatoria a través del sistema patria. Fueron priorizados los adultos mayores de sesenta años y con enfermedades de base. Luego hay una cantidad de tweets que muestran pues la cantidad de gente haciendo cola sin distanciamiento en plena calle al sol para recibir una vacuna. Yo no entiendo cuál es el gusto de esta gente de convertirlo todo en una mamarrachada y en una chambonada, pero bueno, es lo que hay. Es la Venezuela que nos tocó vivir, la chambonería tradicional, y yo lo voy a decir aquí, la chambonería tradicional. Que se refleja entre otras cosas, por ejemplo, en nuestras calles, en nuestras avenidas, en nuestro desorden urbano. Bueno, llevada a sistema de gobierno. Otra nota de la patilla dice en Venezuela se ha logrado inmunizar a 0,8 por ciento de la población y esta nota publica hace apenas treinta minutos, menos de treinta minutos. Esto es una nota de Guiomar López de la prensa del ARA que refleja la patilla. Ni se llega al uno por ciento, por cierto, Guiomar López que ha hecho un gran trabajo con el tema de la cobertura del coronavirus. Ni se llega al uno por ciento gremios y expertos desde un público regional, lo cual tiene incluso más valor. Ni se llega al uno por ciento gremios y expertos se llenan de valor ante este estimado de 0,8 por ciento que ubica a Venezuela en los últimos puestos del urgente plan de vacunación. Desmienten ese noventa por ciento de inmunización del personal sanitario con los reclamos de privilegios para la delegación cubana y hasta altos funcionarios del gobierno. Ya vamos a estar hablando de eso. Cuentas disparejas sin el sustento de la información real de la cantidad de vacunas, exactitud y aplicadas y hasta dudan al carecer de planificación por falta de un suministro continuo de la administración masiva desde priorizados desde priorizados y la garantía que todos los biológicos sean aprobados desde las instancias internacionales. La indignación no tardó en expresarse entre el noventa por ciento de trabajadores de la salud vacunados anunciados por Carlos Alvarado, ministro de salud. Es una mentira vil y descarada, rezongo Douglas León Matera, presidente de la Federación Médica Venezolana, al considerar que aproximadamente unas doscientas mil dosis han sido destinadas a este sector. Una denuncia que comparte René Rivas, titular del Colegio de Médicos de la ARA, al señalar que el esquema no ha sido progresivo y estima que el del aproximado de catorce mil de la región, solo entre cuarenta y cuarenta y cinco por ciento está inmunizado. La prensa intentó comunicarse con Javier Cabrera, autoridad sanitaria, pero no fue posible. Se trata de una alegría de tísico. No avanza, criticó Rivas, porque hasta ignoraron al gremio que sirvió de enlace para censar a los doscientos setenta y cinco médicos lanenses de libre ejercicio de la tercera edad, pero se le han aplicado solo a noventa hasta el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Como ya les digo, pues más de la misma chambonada, aunque aunque, como dicen por ahí, cada quien habla del baile según le fue en él. Y así, por ejemplo, el carabobeño, que es un periódico insospechable de ser chavista, es un periódico bien opositor y sus textos son bien opositores, tiene una una crónica, una crítica bastante más positiva del proceso de vacunación en esa entidad. Convocados por el sistema patria asistieron a la fase dos de la jornada de inmunización contra COVID diecinueve. Desde el parque recreacional sur, ubicado en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, la odontóloga Daniela Barieles sostuvo el proceso súper rápido, bastante eficiente, me trató muy bien el personal de salud. Este sábado, la población de Caracas convocada por el gobierno nacional a través del sistema patria acudió a la fase dos de vacunación masiva contra el COVID diecinueve a los centros de salud a espacios habilitados. Ah, fíjate, pero están hablando de la misma Caracas, no están hablando de Carabobo, están hablando de la misma Caracas. Por eso te digo que pueden haber una crítica muy positiva o una crítica muy negativa sobre el mismo hecho. Bueno, y eso es la libertad, ¿no? La libertad que no quiere ofrecer este régimen para que si hubiera la libertad de prensa probablemente hubiera medios más creíbles que los medios que tienen ellos para dar el para dar los partes de la de todas las noticias y sin embargo, bueno, ellos prefieren esto que tienen, que no le ofrece credibilidad a nadie. La autoridad única de salud del distrito capital, Hernando Martí, Marigan, informó atrás de BTV que unas cuatrocientas personas fueron vacunadas en este punto de Caracas durante la mañana. En el lugar, bueno, básicamente es lo mismo, se dispusieron a pero fíjense, ahora sí hay una aquí en Carabobo. Desde el parque recreacional del sur, ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, la odontóloga Daniela Vareli sostuvo. El proceso es súper rápido, bastante eficiente, me trató muy bien el personal de salud, debemos ponernos la vacuna porque estamos expuestos al virus y es la única forma de protegernos. Mientras, en el ambulatorio Carmen Rendiles, ubicado en el municipio Carrizal, estado Miranda, el adulto mayor Miguel Ulloa, habitante de la ciudad de Los Teques, manifestó anoche, me llegó el mensaje por vía telefónica que me pareció maravilloso. La atención en el centro de salud ha sido espectacular. La vacuna es una protección entre el vital virus, dice el señor Ulloa. No es el vital líquido, sino el vital virus, santo Cristo. Y no lo protegen, no le quitan, esto es una locura. En el servicio de salud de la casa de seguridad en Caraballero, ubicado en el estado de La Guaira, bueno, pero es que esta nota como que la agarraron de VTV, yo creo que esta nota, el caraboboño se le escapó a esa tortuga, la periodista agarró y copió y pegó una nota de VTV, ¿no? Discriminación y control social, Guaidó sobre el plan de vacunación de la administración Maduro, y la foto es espectacular, una foto de Gabriel Bastidas, de un gentío en el lobby del hotel, todo el mundo a muñuñados, celos, distanciamiento, la señora voltea conversando con los demás, bueno, Venezuela en estado puro, pues. El líder opositor Juan Guaidó aseguró este domingo que la administración de Nicolás Maduro no tenía ni plan ni vacunas, solo discriminación, control social y segregación. Las declaraciones las ofreció mediante su cuenta de Twitter al responder al tuit del periodista Gabriel Bastidas, quien publicó un video resaltando que la administración de Maduro politizaba la jornada de vacunación, dice la nota que firma Jim Merlis López. Asimismo, Guaidó precisó que urgía un plan de vacunación a través de la mesa técnica, así como también el ingreso del COVAX y fortalecer la acción humanitaria de multilaterales. También aprovechó la oportunidad para destocar que el acuerdo de salvación nacional es una necesidad para el país. El periodista Bastidas publicó una serie de fotografías donde se puede apreciar la aglomeración de personas sin respetar distanciamiento en las afueras del hotel Alba Caracas. Manifestó que la entrada del hotel estuvo custodiada por la Guardia Nacional, mientras que los ciudadanos, la mayoría adultos mayores, esperaban para vacunarse. La cantidad de personas que asistieron fueron divididas en dos filas, los convocados por el carnet de la patria, que tuvieron prioridad y los no convocados. Una cantidad de personas se apersonaron en Bellas Artes para intentar vacunarse contra el COVID-19. Más temprano, la cola se extendía desde el Hotel Alba Caracas por la Avenida México y cruzaba hacia la Avenida Bolívar. Llegaron al país otras 500.000 dosis de vacunas Sputnik B. Y yo debo decir que este cuento del 1,3 millones de vacunas Sinovac tiene que haber sido eso, un cuento y nada más. Nicolás Maduro aseguró que el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 se comprometió con Venezuela con la entrega de más vacunas en los próximos meses. Nicolás Maduro anunció este domingo que un séptimo cargamiento con 500.000 dosis de vacunas rusas Sputnik B llegó a Venezuela. Hoy están llegando a Venezuela 500.000 vacunas Sputnik B de Rusia firmó durante el balance del coronavirus en cadena de radio y televisión. Asimismo indicó que en los próximos meses llegarán al país más vacunas. Varios millones de vacunas van a llegar en junio, julio y agosto. Dios mediante, ya han sido negociadas, conversadas, pagadas. Tenemos un cronograma de llegada de vacunas que nos va a permitir acelerar el proceso de vacunación de manera equitativa en todo el país. Por su parte, Elcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, esto es una nota del Nacional, quien recibió el cargamento en el aeropuerto internacional de Maiketí, aseguró que estas dosis serán para inmunizar a los adultos mayores principalmente. Estas vacunas que recibimos hoy se incorporarán a la segunda fase de vacunación en el país. El séptimo suministro Sputnik B que llega desde la Federación Rusa, dijo Rodríguez. Maduro aseguró que el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 COVAX se comprometió con Venezuela a la entrega de más vacunas. Un funcionario decía ayer, por cierto, anteayer, no tengo muy claro que ya se había pagado completo lo del COVAX. Lo han pagado completo, lo han pagado por partes, han pegado un pedacito, sí, pero otros no, más de la misma opacidad. Mientras tanto, Venezuela inicia otra semana de cuarentena radical, lo saben ustedes. Tras sumar 1.357 nuevos casos de COVID y Rosal, dice Carauta Digital, los 233.000 contagios. El estado Zulia se volvió a convertir en la entidad con más contagios en las últimas 24 horas, con 245, seguido de Yaracuy, 171, Varina, 161, Lara, 129, Anzuategui, 103, Cogede, 102, Apure, 101, Miranda, 92, Aragua, 45, Caracas, 42, Nueva Esparta, 32, Bolívar, 32, Carabobo, 28, Trujillo, 19, etc. Monagas, ta, 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 ta. Ayer decía Maduro también, para que le sirva de referencia, que habían encontrado cinco casos de la variante India en la frontera y cerrar este bloque con donde hay democracia y donde no. Donde el rey se comporta como un ciudadano más y donde el presidente se comporta como un rey. A efectos de comparación, sencillamente. El rey de España se vacuna contra el COVID-19 en un lugar público y en el turno que le correspondía según su edad. El rey de España, Felipe VI, recibió la vacuna contra el COVID-19 en un espacio público en Madrid y dentro del turno establecido por tramos de edad, informaron este domingo Fuentes de la Casa Real. El jefe de Estado fue vacunado el sábado en el pabellón multiusos del Wisin Center después de que presidieron en la capital de España los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas Españolas. Felipe VI, de 53 años, está dentro de los grupos de edad a los que se empezó a inmunizar este mes, por lo que la Casa Real subrayó que fue vacunado en lugar y tiempo según se le ha correspondido. Recordar que Maduro fue el primer chicharrón del falasco que salió en Twitter a mostrar que lo habían vacunado. De primerito, ¿no? Por eso digo, donde hay democracia y donde hay otras cosas. 6.43 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M, Jaime Nestares. En la dirección de la estación, Marilia García, en la producción. César Arteaga, en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnoeléctrico y Tecno Hospitalaria. No sé por qué no están viendo mi video. César, no sé si es que tenemos problemas con la velocidad del video, pero sencillamente lo que se está viendo hoy en el fondo se están hoy estamos haciendo radio, de verdad. Lo que se está oyendo es mi voz y está la tapa, la miniatura de titulares de la mañana. Dos informaciones de última hora. Una es de anoche, bien tarde en la noche. La Copa América está más que guindando. Luego de que la Conmebol suspendiera Argentina como sede, espera que otros países puedan albergarla en este mismo momento o hasta anoche. Había una reunión de emergencia en la sede de la Conmebol en Paraguay. Esperemos que no se le ocurra de verdad ponerla en Venezuela, porque de verdad que ya tenemos bastantes problemas, como para poner una Copa América también. Aparte que no creo, ¿no? Pero bueno. La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció la noche de este domingo que en atención a las circunstancias presentes se resolvió suspender la organización de la Copa América en Argentina. La organización balompédica subhemisférica agregó que analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental entre las naciones que se han interesado y postulado para montar la competencia. Está en Chile, Ecuador y Venezuela. En días recientes ya había sido descartada también Colombia por su crisis interna y no brindar las garantías de seguridad adecuadas. País que junto a Argentina eran los designados originales para ser sedes de la Copa América. Esta nota no lo dice, pero uno supone que tiene que ver con el brote agudo del coronavirus que hay en Argentina. Y China, atentos a esto porque es una información que es breaking news, acaba de suceder, pero además es muy interesante, muy sintomática de los tiempos que vive ese enorme país, ese universo que se llama la República Popular China. China autoriza el tercer hijo a sus ciudadanos. La reducción de la natalidad reflejada en el último censo cambió el plan del gobierno. ¿Se acuerdan ustedes en la época de Mao que le permitían tener un solo hijo y si salía niña era terrible porque en muchos casos las asesinaban o en otros las mandaban a que las a que a las adopciones en el exterior? China anunció este lunes la relajación de sus medidas de planificación familiar y permitirá a los ciudadanos tener un tercer hijo después de que las cifras del censo publicadas este mes mostrarán una reducción de la natalidad. Las autoridades toman esta decisión con el objetivo de mejorar la estructura poblacional del país, así como responder de manera activa al problema del envejecimiento. Es increíble. Cuando las sociedades se enriquecen, inmediatamente dejan de tener hijos. Es impresionante esto. Cuando China era pobrísima, pobrísima, había que estar presionando para que los chinos no tuvieran más de un muchacho, ahora que son gente relativamente próspera, porque hay que decirlo, la prosperidad en China alcanza a mucha gente en este momento. Fíjense, lo primero que hace es un descenso de la natalidad. Según el censo presentado el pasado día 11 y elaborado cada 10 años, China cuenta ahora con casi 1.412 millones de habitantes. Una de cada siete personas, una de cada cinco personas en el mundo es un chino. Aunque el envejecimiento poblacional y la baja natalidad han hecho saltar las alarmas en Pekín, por supuesto, población más vieja, no hay brazos para la industria y China vive de su poderío industrial. En el texto publicado hoy, las autoridades chinas sostienen que la medida garantizara que se alcance un desarrollo económico de alta calidad al tiempo que busca mantener la seguridad nacional y la estabilidad social. Entre las cuestiones más espinosas, leo la voz de Galicia, las autoridades citaron la de la visión de la familia por parte de los jóvenes o los gastos desmedidos en celebraciones, dotes y regalos que Pekín considera malos hábitos sociales. Uno de los objetivos del gobierno a la hora de fomentar la natalidad es contribuir a reducir el gasto de las familias en educación al tiempo que se compromete a mejorar las bajas por maternidad. En estos predios, mientras tanto, Bernal, quien primero se había mostrado contento de que se abriera la frontera, luego se puso en cede, se debe haber puesto triste cuando Maduro dijo que eso nada, ahora dice que no abrirán la frontera Colombo-Venezolana en el próximo 1 de junio. Lo único que hace esto es que crezca la actividad de los trocheros en el Táchira. Freddy Bernal, protector del estado Táchira de la administración de Nicolás Maduro, aseguró que la frontera con Colombia no abrirá el próximo 1 de junio. Durante su programa radial, Bernal indicó que no se habían logrado acuerdos sobre la bioseguridad. Hemos tenido obstáculos para aperturar, Dios mío, que alguien dice aperturar, muere una foca en el Ártico. La frontera con Colombia, la negativa viene de parte de Colombia a tener acuerdos para fijar los protocolos de bioseguridad, señaló Bernal. Asimismo, el funcionario de la administración de Maduro recalcó que Ecuador y Perú tampoco abrirán sus fronteras con la nación neogranadina. Las FAM y las FARC y las disidencias, las FARC están en una tensa tregua fronteriza, según dice Fundarredes, que se ha convertido en la fuente oficiosa de lo que sucede en la frontera. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los disidentes de las FARC entraron en una etapa de tregua luego de más de dos meses de enfrentamientos en el estado fronterizo con Colombia de Apure, que han dejado un número indeterminado de fallecidos, dijo este domingo el director de la ONG Fundarredes, abierta a la zona. Apure la victoria en tregua y acuartelamiento y 30 de mayo se vive una suspensión de hostilidades, armisticio de la FAM con el Frente Décimo de las FARC. Señaló talazón en sus redes sociales. Por cierto, que no lo trae esta nota, las redes sociales de Fundarredes decían que era muy probable que en las próximas horas se produjera ya la liberación de los ocho militares que están secuestrados por parte de las disidencias de Gentil Duarte. Antes de irme a la pausa, Estados Unidos vigila dos buques de guerra iraníes que podrían estar en camino a Venezuela. Esto lo dice una nota de Infobae que por alguna razón no me termina de cargar, ahora ya me cargó. Una fragata y el petrolero Macrán convertido en una base de operaciones frotante se dirigen al sur a lo largo de la costa de África y en Washington creen que podrían formar parte de algún tipo de intercambio de mercancía o inteligencia con el régimen de Nicolás Maduro. Las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos están vigilando los buques de guerra iraníes cuyo destino final podría ser Venezuela, según informó político, citando tres fuentes familiarizadas con la situación, lo que sería una provocadora jugada en un momento tenso de las relaciones entre Estados Unidos y Teherán. Una fragata iraní y el Macrán, un antiguo petrolero que fue convertido en una base de operaciones flotantes, se dirigen al sur a lo largo de la costa oriental de África. Si bien los funcionarios estadounidenses no saben con seguridad el destino de las embarcaciones, Washington cree que pueden dirigirse a Venezuela. En los últimos años Teherán se ha consolidado como uno de los principales apoyos de la dictadura chavista y ya se ha transformado en uno de sus mayores socios comerciales en los sectores del combustible, la salud y los alimentos. En tanto, Rick Scott, senador republicano por Florida, dice que la debilidad de Biden alienta aún más a Irán y lo dice a propósito de estos buques. Se resaltó que por años se ha advertido que la administración de Nicolás Maduro le dio un punto de apoyo a Irán en el hemisferio occidental. Asimismo, Scott consideró que era más. Era claro que la debilidad de la administración del presidente Joe Biden estaría aún alentando aún más a Irán. Es claro que la debilidad de esta administración ha alentado más a Irán amenazando la seguridad de Estados Unidos. Dijo, por lo tanto, le expidió a Biden exigir que estos dos buques de guerra regresen de inmediato. Seis cincuenta y dos minutos. Quiero hablarles publicidad. Vamos a publicidad. Quiero hablarles de Tecno Hospitalaria porque Tecno Hospitalaria tenemos para ustedes el concentrador de oxígeno marca Dinarex ensamblado y diseñado en los Estados Unidos que ofrece concentraciones de cinco litros de oxígeno por minuto de 93 por ciento hasta en cinco litros de oxígeno por minuto. Esto es una ventaja sobre cualquier otro concentrador de oxígeno que usted pueda conseguir en el mercado y además, pues, es un aparato que está a un precio incomparable. Además de eso, por supuesto, tenemos todos los servicios de desinfección de insumos médicos para clínicas, médicos o pacientes. Protege a tu familia y empleados del coronavirus. Síguenos en Instagram como roba Tecno Hospitalaria triple doble punto Tecno Hospitalaria punto com o cero dos doce nueve diecinueve nueve cinco cuatro nueve Tecno Hospitalaria y nos vamos para servirte. Tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID diecinueve. Quiero hablarles también de Tecnoeléctrico porque en reparación de equipos eléctricos de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores, televisores, microondas, todo puede volver a funcionar. Si lo pones en las manos de nuestros técnicos competentes que te ofrecen revisión sin costo, garantías sobre el trabajo, respaldo de una empresa y repuestos para que no tengas que andar sabaneando por ahí repuestos. ¿Cómo ubicarnos? cero cuatro doce ocho cero seis veinticinco nueve uno o síguenos en Instagram como arroba Tecnoeléctrico porque Tecnoeléctrico siempre, 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 damos soluciones. Maduro comenzó a maquillar la brutalidad de los centros de detención, centros de tortura ante la comunidad internacional. Esto es una nota de la patilla, perdón, es una nota de infobaje que trae la patilla. Las violaciones del régimen de Nicolás Maduro a los derechos humanos son inocultables. La ONU y la OE han presentado demoledores informes que dan cuenta de la maquinaria chavista para reprimir, torturar, encarcelar y censurar opositores. Y después de mucho luchar, por fin la Corte Internacional con sede en la Haya se prepara para investigar los presuntos delitos cometidos en Venezuela. En este contexto, dice Infobae, asediado, Maduro comenzó a maquillar su dictadura trasladando de manera secreta a los presos políticos a cárceles comunes. La prestigiosa ONG Foro Penal señala que los traslados irregulares comenzaron hace meses y siempre se concretan a espaldas de los familiares defensores y hasta de los tribunales, violentando lo establecido en normas vigentes desde la DGCIM, Dirección General de Contrainteligencia Militaria, se habían producido una semana, diecisiete, una semana antes de la publicación de la Gaceta con la instrucción. Buscan desalojar particularmente las sedes del Servicio de Inteligencia y Conurgencia de la DGCIM, un lugar que ha sido calificado como centro de torturas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y por la misión de verificación de hechos comisionada por la ONU. Y uno tendría que agregar que hasta en el momento de la magnanimidad son malucos. ¿Por qué? ¿Por qué tú vas a trasladar gente? Está bien. Yo soy de los que piensan que están mejor en cárceles comunes, porque los planes los van a respetar, muy probablemente van a pedir que sean protegidos, porque bueno, ahí ven la luz del día, pueden hacer actividades deportivas, tienen toda una serie, digamos, de cosas que no tienen en los presidios políticos, pero hasta en ese momento, hasta en el momento de mejorar su situación, la terrible situación de los presos políticos, hasta en ese momento, les falta como magnanimidad, les falta como, no sé, bueno, como eso. En todo caso, esta no es más que una opinión mía, ¿no? Una información que anoche mantuvo en vilo al país y que finalmente, pues, salió mucho mejor de lo esperado. Rescatan a mujer y niña de los rieles del metro sin lesiones graves. Este domingo a las 6.20 minutos de la tarde fue reportado a los paramédicos que dos personas habían resultado rolladas en el metro de Caracas. En el reporte se dio a conocer que el hecho sucedió en la estación Chacá, en dirección a Propatria. A través del parlante del Centro de Control de Operaciones del Metro se escuchó que una ciudadana fue proyectada en el andén evacuando a las personas de la estación, el personal de la institución. De inmediato le prestó los primeros auxilios a dos ciudadanas que se encontraban con signos vitales. Al momento de la llegada de los paramédicos evaluaron a quienes identificaron como madre e hija. La madre tenía solo nueve años. La mujer de 37, la hija, perdón, tenía solo nueve años. La mujer de 37 años presentó traumatismo facial y herida en el labio inferior, mientras que su hija de nueve, traumatismo en el pómulo izquierdo y fractura en miembro superior izquierdo, es decir, una fractura del brazo izquierdo. Muy bien libradas salieron, pero que cuán desesperada sería la situación de esta mujer para querer arrojarse al tren con su hija. Para cerrar, cuatro sectores de Baruta quedan afectados por rotura de una tubería en el Cafetal. La tubería de agua rota en el sector Santa Sofía del Cafetal afectará el suministro de agua en cuatro sectores del municipio, que son el Cafetal, Lomas de Mirador, Las Mesetas y Santa Inés. Así que, mi gente, a cuidar el agua más que de costumbre. Seis cincuenta y siete minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana, ya será junio. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la mañana con Pedro García Otero Este programa fue presentado por Tecnia Eléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. TecnoHospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos.